Con una velocidad no mayor a 20 kilómetros por hora, fueron avanzando los automovilistas que de occidente buscaban el centro del país. La larga fila de vehículos fue producto de los trabajos que se realizan en el kilómetro 26 y medio de la carretera a Santa Ana. La construcción de una caja hidráulica que promete mejorar la evacuación de aguas lluvias se prolongará por al menos cinco meses. Sin embargo, la afectación para los que transitan por el lugar es evidente. Nosotros venimos desde Aguachapán y madrugamos a las tres y media de la mañana y hasta ahorita venimos llegando aquí. Nos ha afectado bastante esto. ¿Cuántas horas de camino? Ahorita hice casi tres horas y media de camino. ¿Y normalmente cuántas ha sido? Normalmente hago hora y media, dos horas. Sí, está complicado. Hay que levantarse más luego uno para llegar más luego al trabajo. Tenemos que levantar un poquito más temprano porque esto afecta, la verdad. ¿Desde dónde viene? Desde por ese lado de San Sonate. El tránsito se reduce a tres carriles y según las horas pico se habilitarán, por ejemplo, dos hacia San Salvador y uno para Santa Ana. Está afectando bastante porque a mí me toca levantarme más luego, porque como le tengo que dejar comida a él, va, entonces tengo que levantarme, me levantaba a las cuatro. Hoy me levanto como a las tres y media. Sí, hemos tenido que mañanear más, porque si no, miren la trabajación como nos agarra. ¿A qué hora se levanta normalmente? A las cinco, a las cinco y diez, pero hoy me levanto faltando un cuarto para las cinco. Por ahora no está claro cuál será el dispositivo de tránsito para disminuir la carga vehicular, que desde inicios de esta semana van en aumento. Y se desconoce si habrá medidas de restricción para los buses y transporte pesado, que a diario utilizan la carretera panamericana para viajar al occidente del país. Con imágenes de Manuel Velásquez, este es un informe de Marcela Rivera. Gracias.